El matutino venga a la alegría ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, pues desde que Ingrid Coronado anunció que abandonaría la emisión para pasar tiempo con su familia, aunque hay fuertes rumores que dicen que la conductora tuvo que salir por problemas con la producción, por lo que no le quedó de otra que abandonar el matutino en el cual había estado al frente por muchos años, pero tras eso parece que nuevos cambios y bastante drásticos ya se comienzan a especular, y es que al parecer el matutino de Azteca seguirá las estrategias de su competencia hoy de Televisa, donde renovaron su plantilla y sus secciones, por lo que ahora Azteca busca algo muy parecido, y es que recordemos que en redes sociales internautas piden la renovación de nuevos conductores, pues están cansados siempre de ver los mismos rostros en el programa, por lo que parece que la producción de BLA se lo tomó muy en serio y dejarán fuera a varios de ellos o al menos nuevos integrantes llegarían a ser los titulares. Como ya les habíamos dado a conocer, las nuevas caras que se verán es Anet Kuburo y Brandon Peniche, pero lo que más llamó la atención en redes sociales es que con estos nuevos cambios no figuran ni Ricardo Cázares ni su compañero Carlos Quirarte. De hecho, se dice que los han dejado de lado. Esto quedaría confirmado con las imágenes que han divulgado altos mandos de la televisora de TV Azteca, como es el caso de Alberto Ciruana, quien publicó una imagen de quienes serán los conductores titulares del matutino, y solo destacan Patricio Borghetti, Anet Kuburo, Sergio Sepúlveda, Tania Rincón y Brandon Peniche. La instantánea provocó que algunos usuarios preguntaran dónde quedaron tanto Ricardo Cázares como Carlos Quirarte, por lo que se comienza a rumorar que ambos conductores tienen sus días contados, por lo que podrían quedar fuera de dicho proyecto muy pronto. Tras esto, comentarios de todo tipo se han desatado, en donde los seguidores del programa muestran su disgusto, porque ellos quieren tanto a Ricardo como a Carlos dentro del matutino. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.